Bienvenidos a mi gente bonita, hablemos arte. Mi nombre es Roberta Villarreal y el día de hoy vamos a hablar de un tema que te concierne tanto como a mí, que estoy segurísima que te va a encantar y es el arte provocativo, señoras y señores. El arte controversial, el que dices, híjole, no sé si se cruzó la línea o no, lowkey, oigan, aunque sea como muy polémico, yo amo, amo el drama y amo la polémica. Así que se va a poner bueno. Decidimos esta semana hablar de Mauricio Catelán en mis redes sociales, en el podcast, desmenuzamos su vida, su obra, el por qué, el cómo, el cuándo, que es el genio maestro detrás del plátano pegado a la pared. Y la verdad es que sí me gustaría seguir hablando de Mauricio Catelán únicamente, pero, oigan, hay muchísimos artistas que también hacen esto. Dejar a todos con la boca abierta y decir, ¿qué? Pero antes de empezar y como siempre te quiero recordar que si a ti te gusta aprender de la historia del arte de manera fácil, entretenida y digerible, no olvides seguirme en todas mis redes sociales que en todos lados me encuentras como arrobablemosarte. No olvides darle suscribir al botón de suscribir, dame like, dejarme comentarios si te gusta o no. Y listo. Una vez dicho esto, ahora sí vamos a empezar. Primero que nada y en el puesto número uno vamos a tener a Mauricio Catelán con dos de sus obras. La primera, La Nona Hora, donde vemos una escultura hiperrealista del Papa Juan Pablo II tirado en el suelo aplastado por un meteorito. O la obra de él, donde vamos a ver a un niño hincado que está rezando y que resulta ser el mismísimo Hitler. Con esto, oigan, con estas dos obras nos podemos dar una idea que a Catelán le viene valiendo gorro ser juzgado y criticado. O sea, jugar con la ciencia y la religión, o la religión y el personaje más cruel de la historia universal. Catelán lo que hace es burlarse de todos como sociedad y como creyentes. Y lo hace con un humor, pues tenemos que decirlo, un poco oscuro. Como si fuera cualquier cosa. Imagínate la respuesta que estas dos obras tuvieron cuando las exhibió por primera vez. Cuando se inauguró la primera exhibición de La Nona Hora, la escultura del Papa estaba rodeada de gente tratando de Oye, a ver, esto está súper mal, lo quitamos, lo dejamos, o sea, lo tapamos. No, ¿cómo? 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 Y fue así que Catelán reafirmó que el impacto que tuvo fue justo lo que quería. ¿Y qué creen que pasó cuando la gente se le fue encima? ¿Creen que Catelán se arrepintió? No. Él estaba perfectamente consciente de que lo que estaba haciendo desafiaba totalmente la norma de lo que era correcto en la iglesia. Pero que a su vez, pues él decía, yo no estoy haciendo nada malo. Lo que hacía con La Nona Hora es demostrar cómo la ciencia aplasta la religión. Entonces, se empieza a hacer estas preguntas. ¿Están diciendo que la ciencia no existe? ¿Que la religión va más arriba de la ciencia? ¿Los meteoritos son ofensivos? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera sido el Papa? ¿Que hubiera sido otra persona? ¿O la pieza hubiera sido menos controversial? ¿O sea, que el Papa vale más que todos nosotros? ¿O qué tal con la de Hitler? Lo puso de niño chiquito y rezando. Entonces dice, a ver, ¿significa entonces que todo lo que dice la iglesia de que todos merecemos el perdón, pues es mentira? ¿Que no todos tenemos el derecho a rezar? Pues sí. Así, con estas obras y con esas preguntas, hizo que todo mundo se empezara a cuestionar cosas que Catelán quería. Y bueno, como estas dos tienen muchísimas otras. El plátano pegaba la pared, el inodoro de oro sólido, los caballos, la mano levantando el dedo en medio. En fin, todas con una misma intención, que es provocar. Tanto así, que cuando se le propone hacer una exhibición en el Museo Guggenheim, que en vez de presentar todas sus piezas de una manera muy tradicional, que si poner aquí he pegado a la pared, que si vamos a colgar esto y poner esto acá y acá, colgó todo su trabajo desde el techo del museo. Desde el Papa hasta Hitler, los caballos, los autorretratos. Una exposición que todo mundo dijo, esto está bien raro. El New York Times hasta la describió como una de las exposiciones más extrañas y más audaces de la historia. Les digo, oigan, hasta la manera en cómo exhibir es provocativa. Pero aquí es donde se pone interesante, porque mucha gente, muchos expertos críticos, gente que habla y hace arte, lo han catalogado como lo peor que le ha sucedido al arte contemporáneo. ¡Ay, hijo de eso! ¿A poco tanto, oigan? Pero Catelán ha dicho mil y un veces que su trabajo está muy inspirado en Marcel Duchamp y sus readymates. Readymates como el urinario de 1917, que se presentó ya hace 100 años atrás, pero que nos surge la pregunta, ¿por qué satanizamos tanto los readymates de Catelán, pero aplaudimos y reconocemos tanto el de Duchamp? Yo creo que la respuesta puede ser que Duchamp no puso al Papa y la religión ahí cuestionarse y todo, pero bueno, en fin. Incluso hubo una ocasión en donde Catelán se robó la pieza de otro artista, la colocó en un podio con su nombre y la nombró como Another Fucking Readymade. ¿Qué tal? Creo que vale la pena que nos hagamos la pregunta. ¿Cuándo se vale hacer arte provocativo y cuándo no? ¿Hasta dónde está permitido estirar la liga? ¿Qué temas son prohibidos? ¿Y por qué son prohibidos? Temas que vale la pena cuestionarnos, pero es irrespetuoso. O sea, muchas preguntas. Ahora, quiero que hablemos de también otra obra que creo que se fue al extremo, que mucha gente consideró como de te fuiste al eje. Y es la de Peace Christ de Andrés Serrano que hace en 1987. Una fotografía que si no conoces te la explico. Andrés Serrano expuso esta pieza en la Galería Sucs de Nueva York y anunció abiertamente que este era el retrato de Cristo crucificado y que tenía esta paleta de color amarillosa porque el artista había sumergido esta esculturita en su propia orina. Ay, oigan. No sé. No sé. Vayamos comentando aquí abajo lo que opinamos. Y miren, no podemos saber si sí fue su pipí o no lo fue. ¿Quién sabe? Tal vez agarró agüita con azafrán, lo sumergió, le tomó la fotografía y dijo que era pipí. No sabemos. Tal vez nada más lo hizo para hacerla de tos. Pero el hecho de que lo haya anunciado como tal y que le haya puesto ese nombre, pues cambia totalmente el impacto de la obra. Y sorprendentemente, y aunque usted no lo crea, en 1987 Serrano se le aplaudió por esta pieza. La gente empezó a decir, órale, pues qué atrevido, pero guau, humanizar a Cristo de esta manera. Ay, pues ni yo me la creo, pero ahí va. El problema fue dónde se expuso. Porque dos años después, la obra la ponen en un espacio muy distinto y la reacción fue totalmente lo contrario. La gente inclusive se fue con el gobierno de Estados Unidos y dijo, lo queremos reportar. Esto es lo más irrespetuoso que hemos visto. Serrano empezó a recibir mensajes de odio, amenazas de muerte. Y desde entonces, cada vez que esta pieza se ve en algún lado, la gente la reporta para que sea removida de inmediato. El Cristo de Pisa ha sido una pieza sumamente controversial en el que la iglesia, la industria del arte y el Estado han estado en disputa por muchos, muchos años de que si deberían de exponerla o de plano destruirla por completo. Pero la razón por la cual sigue existiendo es porque hay muchísima gente de la industria, críticos, fanáticos, otros artistas, que defienden que esto es solamente una pieza más de la libertad de expresión que tienen otros artistas. Entonces, ¿es o no es arte provocativo? ¿Será que depende de la audiencia en donde se presenta la obra o del lugar donde se expone? Porque quizás, así como a Serrano le pasó que primero le expuso con un grupo de gente que no tuvo problema y después se le vino el mundo encima, pues ¿qué hubiera pasado si Catelán hubiera expuesto su obra de la nona hora con una audiencia de gente no creyente? Las cosas hubieran sido distintas, ¿no? Aunque también me entra la duda de pues es que aunque no seas creyente, tomar elementos como la crucifixión de Cristo o el Papa Juan Pablo II es jugar con una parte de la humanidad, no solamente de la religión. Así que bueno, no les doy mi opinión, digo, todo se me hace muy arriesgado, pero quiero que analicemos otro ejemplo, que en este caso es de Ai Weiwei, tirando una urna de la dinastía Han. Ok. Para los que no lo conocen y antes que nada, Ai Weiwei es un artista que toca temas muy sensibles respecto a la relación del pasado-futuro de la humanidad. ¿Hasta dónde estamos dispuestos para dar paso a lo que viene? ¿Está permitido arrasar con todo el legado de nuestros antepasados con tal de que sea para el bien de la humanidad? Ai Weiwei nos orilla a concientizar a través de objetos e instalaciones llenos de metáforas, reflexiones y análisis. Y por eso, más que un artista, muchas veces es considerado un activista. Y podría hablar de Ai Weiwei muchísimo más a profundidad, porque la verdad es que tiene unas piezas increíbles, pero me quiero enfocar en esta, donde vamos a ver a Ai Weiwei dejando caer una urna ceremonial de 200 años de edad, con un valor tanto económico como cultural súper significativo. Por supuesto que esto fue considerado como una falta de respeto. Pero Ai Weiwei solamente respondió. El general Mao solía decirnos que sólo podemos construir un nuevo mundo si destruimos el viejo. Este artista estaba perfectamente consciente de lo que estaba haciendo. Y sabía que esta era una manera sumamente eficiente de ponerle foco a un tema de interés público. ¿Por qué cuando destruimos un vestigio cultural de esta manera es un pecado? Pero mandar grúas a destruir templos y destruir ciudades con guerras está permitido. Esta es solamente una pieza. Allá hay miles. Él decía, somos unos hipócritas. Y creo que esta pieza en particular sí me gusta porque nos demuestra que no está haciendo nada nuevo. Su manera de hacerlo sí es un poco shockeante porque lo hace de una manera directa, obvia y muy explícita. Pero a final de cuentas se está exponiendo este tema tabú al ojo público. Yo sí puedo aplaudir la obra de Ai Weiwei porque se atreve a hacer algo controversial para concientizar a la gente. Claro que nos podemos hacer la pregunta. De verdad necesitamos llegar a estos extremos para la conciencia. Pero creo que incluso yo como mexicana que no tengo nada que ver al menos directamente con la cultura china sí sentí tantito como híjole cuando vi por primera vez la pieza. Así que no me puedo ni imaginar cómo se sintieron los chinos cuando hizo esto. Ya vamos entendiendo hasta dónde llega esta provocación en el mundo del arte. El alcance que tiene, las consecuencias, el impacto que puede tener en toda una sociedad. Creo que no hay mejor obra que este tipo. La que te hace sentir algo, lo que sea. La que te preguntas como ¡Ah, caray! ¿Qué me pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué lo llevó a estar tan motivado para presentar este problema de esa manera? Porque, por ejemplo, ¿qué pasó en 1974 con Marina Abramovich cuando presenta Ritmo Cero? Le decían es que siempre haces mucho. Das de más en tu trabajo y se ve cegado por tus acciones. Y Marina dice ¡Ah, en serio! ¡Perfecto! Y el día de su presentación se paró completamente estática dejando en una mesa larga llena de objetos de distintos tipos e invitó al público para que interactuara con estos objetos y con Marina. ¿Y qué tipo de objetos te estarás preguntando? de todo una rosa perfume botellas de vino tijeras clavos cadenas hasta una pistola y todo con un letrero que decía hay 72 objetos en esta mesa que pueden usar como deseen yo soy el objeto a tratar durante estas 6 horas asumo la entera responsabilidad de lo que pase conmigo ¿Qué? ¿Cómo? En fin no quiero profundizar en esta pieza totalmente porque digo hay muchísimo que podemos decir el evento salió todo muy bien la gente de repente hay sí que una florecita y te voy a rayar aquí con el lápiz labial pero de repente se empezó a poner muy oscuro la gente le empezó a cortar la ropa le empezó pues a hacer cosas que no debió haber pasado pero había mil objetos y hay gente muy mala afuera hasta el punto en el que le apuntan con una pistola fue algo muy controversial y algo que Marina describe como un infierno absoluto pero lo hizo para probar un punto ritmo cero es un performance fascinante que se encarga de investigar y exponer la naturaleza humana a través de la pérdida de la autonomía y la objetificación de aquel que lo permite específicamente de una mujer quiero que hablemos de la intención de este performance ¿ok? quiero que veamos tantito nos preguntemos sobre la reacción y sobre lo que pasó ¿qué creen que haya buscado Marina cuando creo ese performance? ¿creen que ella sabía lo que iba a pasar al grado o al extremo al que llegó? gente cortándole el cuello cortándole la ropa haciéndole heridas casi matarla ¿creen que haya sido una sorpresa para ella? así como bueno me voy a poner todos estos objetos pero no o sea no creo que me vayan a matar y creo que aquí es como se le van encima a Marina por hacer este tipo de arte provocativo y hay mucha gente que dice que esto no es arte así que quiero que nos preguntemos la intención del arte provocativo ¿cuál es? la de provocar a una audiencia solamente para probar un punto o de orillarlos para reaccionar de cierta manera para hacerlo ¿hasta dónde es válido hacer todo esto? ¿sólo cuando recae en la reacción o también se vale que la provocación esté en la acción de hacer esa pieza? y bajo la misma premisa que teníamos hace rato depende de la audiencia depende del contexto creo que lo que podemos encontrar común de todas estas piezas es que todas nos hacen replantearnos cosas de lo que está permitido y lo que no lo que es ofensivo y lo que no lo es pero entonces este tipo de arte siempre tiene que ir en contra de la norma en contra del estándar ¿y de dónde viene esta norma? ¿de la religión? ¿de la política? ¿de la sociedad? ¿constructos sociales? ¿de dónde? ¿será que Catelán siempre será considerado como un artista provocativo? porque si sí y si estamos hablando que esto es provocación tenemos que hablar que Caraballo también fue un artista provocativo fue repudiado por la iglesia y las clases altas cuando se atrevió a retratar escenas religiosas con personas de la vida cotidiana o incluso Miguel Ángel con la Capilla Sixtina cuando retrató a Jesús como un hombre robusto sin barba y como cualquier otro no, no, no esto fue un escándalo hoy tal vez estos ejemplos que te acabo de poner de Caraballo o lo que quieras te puede parecer de lo más X del mundo y que me digas ay Roberta es que lo que Caraballo hizo retratando como gente cotidiana o sea pero no fue una falta de respeto como poner la crucifixión de Cristo en orina pero estamos hablando de 500 años antes 500 años que hemos recorrido en esta lucha insaciable por defender una diversidad cultural religiosa 500 años de replanteamientos de tolerancia entonces si hoy Caraballo y Miguel Ángel son considerados como estos íconos que a través de esa provocación lograron dar un nombre y ser recordados por la historia ¿qué pasará con estos artistas contemporáneos? ¿seguiremos viendo estos temas prohibidos más adelante? me interesa saber qué es lo que tú piensas porque sé como les mencionaba que hay gente que no considera este tipo de arte como arte pero si tú eres de esas personas quiero que me digas ¿qué es entonces el arte para ti? ¿por qué esto no entra en esa categoría? ¿la provocación no puede ser usado como medio? porque si así lo es entonces empecemos a gritar grandes obras maestras de la lista creo y esto ya es mi opinión que el arte sí debería de ser provocativo creo que es la única manera de replantear ideas de crecer de cuestionarnos de expresarnos de evolucionar manifestar una idea pero yo sí creo que hay una línea porque como bien dicen por ahí la libertad de expresión termina donde empieza la de alguien más así que en fin sé que es un tema muy polémico de muchas opiniones y que cuando tocamos pues híjole cuando metemos temas tan sensibles como pues religión política historia universal estos personajes que hicieron atrocidades creo que es muy incómodo pero me interesa tener una discusión sobre el tema así que mi gente bonita de Hablemos Arte muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del video espero haber planteado preguntas en tu cabeza que no estaban ahí antes o que empieces a investigar estas obras y que empieces a crear tu propia opinión sobre ellas porque totalmente se vale hacerlo les mando un abrazo muy muy fuerte hasta donde quiera que estén y ya saben que como siempre Hablemos Arte la próxima semana Chau! 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 Gracias.